Solo voy andando, solo voy andando, ay, 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 voy caminando Por los caminos, por los caminos, buscando a ella Ay, ay, yo voy buscando a mi gitana, se la llevaron donde no pueda Donde yo no pueda verla, ay, su familia se dio cuenta que yo ella la quería ¿Dónde te han metido? ¿Qué te estoy llamando? Vida mía, dito Solo voy andando, solo voy andando, ay, 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 voy caminando Por los caminos, por los caminos, buscando a ella Ay, ay, solo voy andando, solo voy andando Ay, 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 voy caminando Por los caminos, por los caminos Buscando a ella Ay, yo llevo mi mente a todas horas del día Ese silencio me mata Ay, esa amargura es la mía ¿Cuánto durará ese fuego? Que me quema noche y día La vida tú a mí me quitas ¿Dónde te han metido? ¿Qué te estoy llamando? Vida mía, dito Solo voy andando Solo voy andando, solo voy andando Ay, 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 voy caminando Por los caminos, por los caminos Buscando a ella Ay, 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 solo voy andando Solo voy andando Ay, 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 voy caminando Por los caminos, por los caminos Buscando a ella Ay, ay, solo voy andando Solo voy andando Ay, 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 voy caminando Por los caminos, por los caminos Buscando a ella Ay, 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 voy caminando